... Natalia Sánchez y Marc Lotet no pueden estar más felices. La pareja dio la bienvenida este mes de enero a su primera hija Lía. Una llegada que ha inundado de amor el hogar de estos actores. Y para celebrar el primer mes de vida de la pequeña, la actriz de Los Serrano ha querido publicar una tierna instantánea donde se les ve a los tres juntos. Va a ser verdad que febrero es el mes del amor, porque a mí me va a explotar el corazón. Hoy celebramos el primer mes de Lía y su primer kilo, tres trescientos kilogramos, y subiendo. Por su parte Marc también ha subido una fotografía de él con su bebé en brazos junto al nombre de la pequeña y un corazón amarillo. La pequeña Lía nacía el pasado ocho de enero adelantándose a su fecha aproximada de parto que se cumplía este mismo mes. ¡Gracias!